Wey, queridos bastardos del reggae Muchas gracias por aguantarnos Nos podemos seguir arrimando Y atrás, atrás de la gente, vamos a arrimarnos Con todo respeto me vengo a presentar Con lírica constante yo te vengo a conquistar Y no vengo con un discurso, no vengo con un sermón Vengo acá a mi propio estilo para ser de estar Voy a ser muy criticado, voy a ser muy aclamado Me he tropezado más de mil veces y aún así me he levantado Y he logrado dejarme el miedo de lado Y sé que con mis letras se han identificado Lo tengo bien claro, yo sigo mi camino Sé que luchando fuerte llegaremos a destino No hay que bajar los brazos, no hay que darte por vencido Un sueño en que cumplirlo y no dejarlo en el olvido Con estas simples rimas de vuelta invitación Deja volar tu mente y suelta el cuerpo en el salón Mira como este sonido hizo sentirte bien Siente el fuego en tu mirada que se comienza a encender El cielo, las estrechas, la noche se torna a escolar Comienza a elevarse el humo y a partirte la locura Vamos a disfrutarlo, vamos a pasarla bien Siente el fuego en tu mirada, disfrutarlo tú también Con todo respeto me vengo a presentar Con lírica constante yo te vengo a conquistar Y no vengo con un discurso, no vengo con un sermón Puedo aguantar mi propio estilo para encender el discurso Puedo ser muy criticado, puedo ser muy aclamado Me he tropezado más de mil veces y aún así me he levantado Y he logrado, ¡uh! Llegarme el miedo de lado Y sé que con mis letras se han identificado Lo tengo bien claro, yo sigo mi camino Sé que luchando fuerte llegaremos a destino No hay que bajar los brazos, no hay que darte por vencido Un sueño en que cumplirlo y no dejarlo en el olvido Con estas simples rimas te cuesta invitación Deja volar tu mente y suelta el cuerpo en el salón Mira como este sonido hizo sentirte bien Debo el fuego en tu mirada que se comienza a encender En el cielo, las estrellas, la noche se torna oscura Comienza a leparse el humo y a invadirte la locura Vamos a disfrutarlo, vamos a pasarla bien Siente el fuego en tu mirada, disfrutarlo tú también ¡Ey! ¡Urreque! ¡Disfrutalo! ¡Eh! ¡Oh, yes I! ¡Eh! ¡Yo!